Bienvenidos a Josué Ventura Vlogs, comencemos ¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva aventura, un nuevo lugar para conocer Estamos en Cantón Tutultepeque, esto es de Nejapa, el distrito de Nejapa, San Salvador Pues estamos prácticamente ya en el último cantón de este distrito Porque colinda con Guazapa y otros lugares ahí alrededor Bueno, vamos a buscar una cascada, que es una quebrada de invierno Pero hemos visto en las redes sociales un par de videos bastante bonitos Así que bueno, no ando solo, ando acompañado por el buen amigo Pegato, compañero de aventura Un saludito ahí para toda la gente, todo el público de Josué Aquí andamos viendo si encontramos esas cascadas Ahorita llegamos a un punto en el que ya las motos ya Ahí le vamos a estar dejando las tomas del recorrido Una calle bastante bonita para nosotros Porque no nos gusta andar en calles así P buildings, obviamente, los caminos Dove y también nos acompañan aca, el amigo Lo que anda con nosotros, no sea de primera vez que viene aquí Primera vez que vengo aqui, vengo de Guazapa De Guazapa A conocerlos a nuestras cascadas Bueno, pues venimos a conocer tambien y nuestro guía Es de aca, en la zona y es que nosotros hacemos turismo en Guazapa ¿Ustedes hacen turismo en Guazapa? Nosotros tenemos la ruta del combatiente Ah, la ruta del combatiente, ¿verdad? Para ver a las personas si quieren venir aquí también porque es lo que nosotros hacemos en los pueblos así vecinos hacer turismo local, todo que beneficia la gente y todo y las personas que vienen cerca de los hogares así Cabal, se lleva ese excelente Bueno, ya vamos a hablar también de ese temito me interesa eso de la ruta del excombatiente y también andamos aquí con el amigo de la página Cantón de Tulsapeque, Nejapa Bueno, miren, excelente es nuestro guía Nosotros subimos contenido de aquí del Cantón también y más que todo para la parte de agricultura Bueno, las motos se van a quedar acá en el palito de guayaba que está acá, miren Ahí está, ahí está el palito de guayaba Y pues nosotros vamos a empezar a caminar Vémosle pecesillo Vémosle, porque a ver Bueno, que no se oye lejos No más escucho la quebrada Ah, no, hombre, ahí está la quebrada Miren, ahí lo mande Pues prácticamente ya podría decir que llegamos Qué chivo Sí, ahí está la quebrada nomás, miren Ahí está, ahí nomás Vaya, esa es la quebradita allá, miren Donde vamos a buscar el salto La cascadita Ahí es donde nos cae el peces El pecesillo ahí Ay, bien, a ver No, no, se lo va a pasar Está quebrada desde invierno Cascada de invierno, eh Ajá, va, démosle para no quedarnos Vamos a ir por toda la orillita, gente Démosle Pero miren, señores Qué agüita más arquita Esta es agüita de nacimiento Dicen que también en el verano se mantiene agua Pero no es Así no corre tanto Sino que en el infierno es que Sale Lo que es la quebradita Y miren qué bonito Llegamos Llegamos Ah, sí, ahí está, va Ay, pero qué chula esta caída también, mira Unos ríos Unos ríos Te vamos a quedar unos ríos Miren qué bonito, señores Conquidadito así Porque estos lugarcitos son un poco lisos Pero miren qué bonito Qué caída de agua más chula la que hay aquí Miren pues, qué bonito Les voy a mostrar A ver, digamos, pasando ahorita Ya ve acá abajo, miren cómo se mira Miren Es una caída bien bonita Pequeña, pero hermosa Miren Ahí veníamos bajando nosotros Y acá Está ya el salto, miren Que llegamos prácticamente Vaya, está ya el salto Vaya, esta cascada tiene algún nombre en específico O solo es la cascada de Tutu Tepeque No, eso es los pilares Los pilares Cascada de los pilares Solo los pilares, así lo conocemos Los pilares Ahí van a ver allá abajo por qué ¿Por qué se llaman los pilares? Se los liga así como que se hubiesen ordenado unas piedras, así Pero yo creo que es de lo mismo de la naturaleza No es que hayan ordenado Bueno, está bastante alta la verdad Sí, me imagino Nosotros no adelgamos desde ahí Desde donde está regresando Ahí no nos toca, al cielo Pero ya van Miren Miren señores Está altísimo Y bien simula Como que han puesto las gradas Mira, ahí está el cabal Como que fuera un graderillo de un estadio no está difícil la bajada pero si le tienen miedo a las alturas pues si la van a hacer un poquito difícil porque miren vamos bajando prácticamente poniendo el pie casi en el aire yo soy un poquito miedoso las alturas pero aquí andamos miren bueno allá va el pececillo este no está tan difícil porque aquí hemos pasado de por esta orillita hemos venido y ahorita nos vamos a terminar de bajar aquí aquí va si se ve hombre de aventura rey nada de estar tomando café allá hay mucho gusto gusto me salto una laja y quede colgada literalmente agarre bien papi ya vamos a quedar colgados de uno de estos pejucos pejucos chulada de aventura señores bueno ya estamos en la parte baja de la cascada miren 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 que chulada pero les voy a mostrar bien para que vean vamos a empezar con los datos curiosos miren esos son son como pilares pero naturales miren pues es que aquí se llama ¿quién es ese nombre? los pilares 是 que miren es como que alguien a propósito ha apilado ahi piedras pero no es una formacion natural y la caída es bastante alta miren mother cuando właściwie ha llovido pues el capital es más grande la poza dice que es bastante profunda Ya nos vamos a ir a meter A bañarnos ahí Pero miren que belleza el lugar señores Los pilares, que chulada El Salvador tiene unos lugares hermosos Bellísimos señores Imagínate Y relativamente cerca Bueno yo estoy bastante cerca De que salte acá Que miren que les parece señores Y supongo que toda esta zona Antes era también bastante peligrosa Porque ustedes saben por qué Pero ahora pues ya podemos andar metidos Por esta zona Y podemos llevarles este hermoso contenido Miren Uy que chulada Así que nosotros vamos a ir a explorar Un poquito más Nos vamos a meter A bañar Y la aguita está bien helada Pero eso no nos va a detener para bañarnos Díganme señores Ustedes ya conocían esta cascada Eso sí que solo es de invierno Que para que ustedes puedan venir Acá Les voy a dejar acá el contacto En los comentarios O ustedes me pueden inscribir Y yo les doy el contacto Del creador de contenido De acá local Para que los pueda traer Ahí ustedes podrían ponerse de acuerdo Para poder venir acá Bueno señores Ya estamos acá Miren Silviendo de la gusta ¿Qué les parece señores? Esa cascadita Miren Es que nosotros estamos locos Allá en mí Miren ¿No te vas a realizar ahí? Vamos a hacer el panel La cara ya flexionado 他 Y La cara ya flexionado oh mirenlo pero lo logro! que galás hoy si es la vuelta gata esta loco usted esta loco que con una mano no ibas a poder no bueno mi gente y así terminamos esta aventura agradeciéndoles por haber visto este video y agradeciéndole a los amigos que nos han traído ahí les voy a dejar su contacto su página para que ustedes puedan también ver el contenido de él con esta vista impresionante hermosa de esta imponente casada y misteriosa pues voy despidiendo de ustedes ya saben ahí nosotros andamos aventurándonos en estos lugares poco conocidos porque la verdad es que es bastante escondidita y la mayoría la conoce en los locales y el único video que yo he visto es de acá del amigo de Cucultepeque así que gente ya saben termina la aventura lastimosamente tenemos otras cositas que hacer pero nos despedimos con esta hermosa vista y señores nos vemos en un próximo videito chao